El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, Zoé Robledo, dio a conocer que ya fueron contratados los primeros 50 médicos especialistas jubilados que aceptaron reintegrarse al programa IMSS Bienestar. El funcionario explicó que este es buen inicio de cara a la meta final, que es reclutar el mayor número de los más de 11 mil profesionales de la salud que se encuentran en retiro. Sobre los 50 que ya firmaron su reincorporación, el director del IMSS precisó que es con un sueldo mayor a los 47 mil pesos mensuales, además de sus ingresos por pensión y cuenta desde luego con prestaciones. El plan de estos contratos establece 47 mil 441 pesos mensuales netos, 20 días de aguinaldo, vacaciones y sobre todo, no se pierde la jubilación en el IMSS. El funcionario cerró su participación dentro de la conferencia, refiriendo que la información de la contratación de médicos jubilados se puede revisar en la página de internet del IMSS. Uno de los temas que hemos estado reportando es justamente la contratación, el reclutamiento de médicos especialistas que nos hacen falta y este es un primer reporte de una de las estrategias que acabamos de echar a andar. El 5 de mayo informábamos sobre el reclutamiento de médicos especialistas jubilados del Seguro Social, pero que todavía tienen mucho por contribuir al sistema de salud, en particular en hospitales de IMSS. Hicimos estos procesos ya en tres estados, fueron Guerrero, Michoacán y Sonora, de un total de 955 médicos jubilados, digamos que susceptibles. Hemos ya contactado a 621 que están analizando esta posibilidad de acuerdo a su especialidad y a los diferentes turnos que se ofrecen. El planteamiento de estos contratos establece 47 mil 441 mil pesos mensuales netos, 20 días de aguinaldo, vacaciones, no se pierde la jubilación del IMSS y son en los turnos matutino, digamos de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde en el vespertino y también en turno nocturno para algunas especialidades o en la jornada acumulada, que es decir, los fines de semana. Ya tenemos a 50 médicos que nos han firmado su aceptación, que tuvieron interés y seguimos trabajando con los 621. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó The Neck Insunza.